La búsqueda del amor imposible y las ansias humanas de libertad propician una lucha encarnizada que concluye sin vencedores ni vencidos. En Ixtepec, pueblo escondido en México, transcurre violentamente en un episodio de la Guerra Cristera la historia de tres hermanos. Personajes inolvidables, como el loco Juan Cariño, el héroe Nicolás Moncada, el siniestro general Francisco Rosas, una mujer esquiva llamada Julia y las aventuras de las queridas de los militares conforman la pintoresca trama de Los Recuerdos del Porvenir, de Elena Garro. La gran precursora del realismo mágico fue autora de novela, cuento y teatro. Su vida estuvo marcada por el exilio, la persecución, el amor y las luchas sociales en México. Adéntrate en Los Recuerdos del Porvenir, obra icónica y eterna, ahora en Alfaguara, con una edición revisada y comentada por importantes escritoras hispanoamericanas como Guadalupe Netel y Margarita García Roballo.